nuevamente martes así que hola seres humanos y como ya es costumbre por lo menos entre nosotros hacemos la ampliación de el lunes de tips que se publicó ayer en mis redes sociales recuerden que lo pueden realizar en mi página de facebook me encuentran como dinas en psicóloga de la misma manera en instagram y si quieren saber más sobre mi práctica sobre la clínica sobre mi carrera o leer artículos que pueden ser de su interés pueden hacerlo en www.dinasens.com de que platicamos ayer en el tip que correspondía platicamos de cómo hay ciertas partes de las cuales perdemos la atención en lo que estamos teniendo una conversación y que precisamente porque no le ponemos toda la atención que muchas veces al resto de nuestro cuerpo se nos hace difícil controlarla todo el tiempo y eso nos puede servir para definir si alguien está siendo honesto durante una conversación o no necesariamente esas partes son manos y pies y cómo utilizar esto cómo poner atención durante una conversación por ejemplo cuando estamos hablando con alguien o haciendo preguntas y una persona está siendo honesta una de las cosas que suele hacer es mover mucho las manos durante la conversación y además subrayar ciertas situaciones de la escuela que quiere poner énfasis en la conversación es todo esto lo hacemos con las manos por ejemplo como yo ahorita con ustedes y esto es lo que hace una persona honesta como les comentaba sin embargo cuando uno está escondiendo algo se siente incómodo en la situación las manos están extrañamente quietas uno lo ve y como nuestro cerebro tal vez no puede catalogar la información a pesar de que si la está recibiendo uno dice aquí hay algo que me da mala espina y eso puede ser muchas veces que las manos están extrañamente quietas no concuerda con el resto del mensaje puede que porque hay gente que lo hace que hasta las metan en los bolsillos si existen bolsillos otras se las llevan a la espalda tratando de ocultarlas otra de las partes importantes que les mencionaba son los pies los pies ya sea dentro de un grupo de personas o dentro de un ambiente de un ambiente de un ambiente y siempre están apuntando hacia donde más nos interesa por ejemplo si estamos dentro de un grupo de personas nuestros pies van a estar apuntando hacia la persona con la que sentimos mayor interés ya sea por la conversación que tenemos porque nos agrada más o también pueden estar apuntando dentro de una habitación hacia la puerta ¿qué quiere decir eso? que la puerta en ese momento es de mucho interés lo que implica que esa persona quiere salir de ahí cuanto antes porque su incomodidad es mucha o porque tiene muy poco tiempo o mucha presión o mucha premura por llegar a otro lado así que ya saben ojo ojo con pies ojo con manos y ojo durante una conversación porque también sus pies y sus manos idealmente deben apoyar el mensaje